Ya le da aquí en la pausa. Mírala. 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 Es un parer. Eso es un dejo de las cosas. Pero no va a tirar ninguna de esto. Eso es Marcarlo. No va con el nivel que tiene. No pa' mí. Mírala. 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 No hay que poner el dinero. La mierda le esta saliendo el pijote del culo, ¿no? ¿Esto le viene aquí el otro día? No, 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 no lo he visto. Se botaba la pelota hasta con la punta de los pies. ¿Quieren ir aquí? Si. Se lo digo que esta bueno ahí, como normal ahí. Se botaba la pelota hasta con la punta de los pies. Lo único que sabe, ahí, es darse guerra, que esta suena. Vamos, vamos. Siguiente que no hay la otra. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Es una pelota, ya están grabadas. Vamos. Se le ha gustado la pelota. No entiendo la pelota. ¿Que no va a ver pupusa? Vamos pupusa pega. No pasa nada pero no. Bueno pues eso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Josué! ¡Vamos! Cuando lo prendes se pone el plato Ahí, ahí mismo, ahí mismo No, cuando tú lo prendes se pone el plato ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A Wilfred se va a preguntar cuándo va. A Wilfred se va a preguntar cuándo va. A Wilfred se va a preguntar cuándo va. Un caso de los que le dice. y y y y y ¿Cómo está tu pareja? 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 que no crees la gente piso No, 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 no. No, no, no. Frida, Frida. Bueno, bien. Está apuntando a lo veo la bolia. Pare, búscala ahí. Mígela ahí, compadre. No. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 17-14 17-14 ¡Gracias! 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 ¡Está tirando con miedo! ¡Está tirando con miedo! ¡Sí! ¡Ságalo, ságalo! ¡Si es un cantarrío es un león! ¡Seguro que él lo conoce! ¡Vamooooooos! ¡Vamooooooos! ¿Vale por dos o por tres? ¿Eso vale por tres? ¡No te apure que el león! ¡Aquí tú le vas a usar! Vamos a ver. ¡Ale! 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 ¡No importa! ¡Eso está pendejado! ¡Ale! 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 Sigue para atrás Galo, sigue para atrás. Claro, se osa la va a dar. Para que atrás, el primero. ¡Vamos, eh! Tiene que salir a la vez. Mira, mira, lo mudo. 20 Se acelera Ah, se me da el caliente Aquí ustedes están mejor Dígame el examen Dos mitades Viste ese hombre ahí un momentito Ha venido padre, dos paredes, un kilo, dos dedos ¡No! ¡No! ¡Veinte, catorce! ¡Veinte, catorce! ¡Veinte, catorce! ¡Veinte, catorce! Ah, ese tera ¡Dolos! La pichata, el teta El chulo está en el hueco 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 El chulo está en el hueco